Y dice que no debo querer, que solo pretender, te causo chamar, que no es tú, no puedes ser cariño, que solo es un capricho que te debes dejar. Y dice que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar, que todo ha sido imposible, que se hace preferible, tenemos que dedicar. Que diga, que diga lo que quieras, y basta que me muera de amar mucho más. Que diga, que al cabo tú me quieres, y yo sé que también, y yo sé que también, morirá y me termina. Si supieras el tormento que me causas, alejarme para siempre en el favor. Si supieras que me voy sin esperanza, que tu pecho me devuelva tu calor. Si supieras chaparrita de mi vida, que este pecho no sabía conocer, mejor cantar, pero tanto, 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 que hoy me alegra el perdí de tu querer. Y alce los ojos al cielo para mirar las estrellas, Y me dirles un consejo, a ver si sigo sus huellas, pero dije, ya es tarde, pero ya me hambre a perder. Me está siguiendo entre flores y no falta quien quede. Si me dieras un momento, párbaro, y al dejarme para siempre de amor, si sabes que me voy sin esperar, que tu pecho me devuelva tu calor. Si me dieras chaparrito de mi vida, que este pecho no sabía aparecer. Si me dieras chaparrito de mi vida, que hoy adentro me han perdido mujeres. Más de los ojos al cielo, para mirar las estrellas, y pedirles un consejo, a ver si sigo sus huellas, pero dije, ya es tarde, enséñame, hombre, a perder. Estas cintas de flores, que no falta quien quede. Viviendo entre flores, y no falta quien quede. y pero no falta quien quede. Si se enojan porque te amo Más atreve lo he de hacer Quererte te adora Que nos pueda suceder Y a ti gracia es causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Quiero quererte te adora Que nos pueda suceder Que a ti gracia es causa que yo quiera a esa mujer Parta de siete horas Me ponen presos mis sueños Me dices que siempre a ti Con fecha morría el destino Mis sueños no eran verdad Pero mejor respondía Al decirles no me quieren Ellos me contradecían Porque tenías que escribir Si en realidad parecía Mis sueños no llegan Cuando dos años te miran Acabamos de enviarles un concorri de canciones Lleguen hace como unas Parece unas dos décadas About two decades ago Y vamos a agarrar unos Que nos pueda suceder Que nos pueda suceder Y vamos a agarrar un concorri de canciones Gracias.